Estas actividades permiten una mejor adaptación y reforzar la inclusión de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad, según lo expresado por Víctor Sosa, rector de la institución. Día lunes 3 de abril en el Colegio La Inmaculada se celebró el Día Internacional del Autismo, propiamente es el 2 de abril, pero como era domingo, para nosotros calendario académico se realizó el día lunes. En el colegio venimos realizando un proceso de inclusión muy importante desde hace algunos años, tuvimos la estudiante Mariana Carvajal y ahorita contamos con el niño Ronald Alejandro González. Ha sido un proceso bastante incluyente, nosotros hemos tenido dentro de nuestra vocación también Francisco Amigoniana, que acomodarnos al proceso y al mundo de estos estudiantes, que vienen, que se dispersan, que aprovechan, que nos enseñan a maravillarnos con la naturaleza, a encontrar la posibilidad de descubrir en el mundo todas las maravillas que tiene. Toda la comunidad educativa permanece pendiente de la actividad formativa del estudiante, incluso la docente Noralba Montaño, que comparte con él este año, y los padres de familia han estado muy allegados a todo el proceso, a la adaptación curricular que se ha venido realizando con este estudiante, dentro de un proceso que ha sido bastante significativo. La orientadora escolar Margarita Londoño indicó las actividades que se realizaron durante la jornada. El día lunes estuvimos celebrando dentro de nuestra institución la vida de Alejandro, que es un niño autista que tenemos en el colegio. Con él y su familia se preparó todo lo que era la presentación del recorrido de su vida, con fotos, se hizo un video muy bonito. Alejandro participó en una parte cultural de danza, también hizo la oración. Desde la oración él empezó en todo su momento el apoyo de los estudiantes de su grupo. Todos vinimos con el color azul, que es el representativo del día como tal. Vinimos con camiseta azul, nos pusimos una manilla de distintivo. Su familia estuvo compartiendo con nosotros desde su experiencia. Le brindamos el espacio y hacerles saber que como institución también los apoyamos en su proceso y que es un crecimiento para ellos.